Y los saludamos al aire. ¿Cómo andás, Juan Luis? Bueno, con Juan Luis, como decíamos, vamos a estar hablando. Te mencionamos al principio como uno de los pesos pesados de los museos bayenses. Sí, claro. Me dice que no, pero yo me hago cargo de lo que digo. No, por ninguno. Capaz. O además. Sabemos que es así. Somos conscientes que es así. Sí, 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 sí. Por todo. Bueno. Bueno, mencionábamos esto de estar en los inicios y de ser uno de los co-creadores, junto a Reinaldo Merlino, del Museo del Puerto, con la relevancia que tiene el Museo del Puerto. Pasaste por el Museo Histórico, muchos años como diseñador. Y también en la época que estaba Merlino, también de director de ambos museos. Bueno, exacto. Estás actualmente en el Instituto Cultural, trabajando, bueno, más que para los museos, pero todo. Y la cuestión, sobre todo, que es la cuestión museográfica, crítica del Museo del Puerto, que fue lo que tanto llamó la atención, que sigue llamando hoy la atención, ahí tuviste mucho que ver vos también. Y eso, bueno, en la primera época. Claro, por supuesto. Estoy hablando del 87. De cuando se creó, claro. De cuando se creó, sí, sí. Bueno, ahí trabajábamos juntos, sí. Después sí, fue incorporando otras gentes como Pupio, Raimondi. Exacto. Esos éramos de la primera época. Pero en el primer momento, cuando se armó, éramos dos nada más. En ese momento, Isabel Tramasco, que era la directora de Cultura, convocó a Merlino y Merlino me convocó a mí, sí. Genial. ¿Y Silón? Sí, bueno, estaba, era eso, era una carcasa pintada. Claro. Y nada más. Así que tuvimos que empezar desde buscar objetos, buscar historias, buscar fotografías y armar ese hilo de lo que contaba ese museo. Digamos, creo que se fue armando en el momento también. No había tampoco una planificación previa. Se fue armando. Se fue armando. Vos trabajaste entre varias cosas, siendo dos, imagino que en muchas. No solo áreas, sobre todo en los institutos. Como de todo. Ahí igual siempre se decía que todos teníamos que hacer de todo. Perfecto. Era esa época. Creo que... No sé ahora si cómo sigue. Yo creo que ahora debe ser así también, ¿eh? Yo creo que debe ser así. Una de las cosas que yo siempre he mencionado en los distintos programas en relación al Museo del Puerto es que, y acá seguramente me puede... Al programa me parece que no lo mencionamos, que fueron de los primeros en usar tecnología en el museo, en las salas, con los sonidos, no sé si en esa época o fue un poco posterior. Yo la verdad que no me acuerdo, por eso te lo pregunto. No me acuerdo si fue cuando yo ya me estaba día por ir, creo. Yo estaba en la parte de fotografía, en documentación, en entrevistas, en armar historias. Lo que hacíamos, me tocó hacer, es también encuentros comunitarios relacionados con una fotografía, por ejemplo. Muy bueno. Claro. Eso, por ejemplo, si recuerdo haberlo hecho. Haberlo trabajado bien. Sí, sí, pero el archivo, digamos, todavía me acuerdo, debe haberse ampliado, supongo. Pero tengo, digo, como estoy también en la parte de edición, yo entonces me acuerdo en qué fotografías hay en cada museo, por lo menos las de aquella época, ¿no? Así que puedo decir, esto se puede conseguir allá o no. ¿Hasta qué año tuviste en el Museo del Puerto? Hasta el 2000. Hasta el 2000. Bueno, hasta ese momento fuiste el diseñador también entonces de la parte editorial que era muy fuerte en el museo en esos momentos. Claro, lo que pasa, bueno, primero era, antes de eso no se había hecho nunca para los museos de la gráfica. Puede ser que algo haya hecho el Museo de Bellas Artes, supongo en el primer momento. Puede ser. Este, cuando estaba Marcelo Marzón. Marzón con Marcelo, sí, claro, él era el diseñador gráfico del museo. Pero bueno, no había una tradición de hacer gráfica para los museos, así que eso sí creo que fue una innovación, que después fue tomada como natural, ahora de hecho es natural y si no, si no, si no, si. Pero en ese momento no lo era, era una novedad, sí. Bien. Bueno, hablemos, después vamos a volver un poquito más posiblemente, pero hablemos de lo más reciente, que me dirás reciente desde cuándo y cómo surge esta intención tuya del Museo del Trabajo, en Nicolás Levalle. Sí, bueno, un lugar medio raro, digamos, pero surge, la primera idea la tuve en el 96, cuando vi que, bueno, ya había, estaba la estructura del almacén de ramos generales que estaba abandonado, ahí se, pensé en el museo, en el museo del campo en ese momento, algo así se había llamado. Estaba la estación armada, estaba en desuso, pero estaba armada con todo, era un museo en sí mismo, y bueno, y la otra estructura es la, estaba la escuela primaria, que sigue estando todavía, o sea, no tenemos más patrimonio, digamos, que ese. Para usar de así, claro. De hecho, ahora ya de uno menos quedó, porque el almacén fue destruida, o desarmada, desmantelada en el año 97. Este, así que bueno, el proyecto que fue presentado en ese momento en el Consejo Deliberante de Villarino, no prosperó, no había entendido yo tampoco que sin gente atrás, este, no se podía mover nada. Esto se dio, ahora actualmente se dio en manera natural, porque había comenzado yo con una página web, este, mostrando fotografías antiguas del lugar y tratando de armar pequeñas historias, y la gente había comenzado, digamos, nos habíamos comenzado a encontrar a través de esa página. Bien. Así que cuando encontramos de casualidad, este, porque habíamos ido a hacer unas fotografías, encontramos la estación abierta y nada, vacía, ahí comenzamos, o sea, refloté enseguida en el viaje hacia Bahía, pensé en reflotar el proyecto, bueno, cambié el nombre, porque me daba posibilidades para otras cosas. Claro, claro. Ahí estamos viendo algunos, para los que nos siguen de la web, vamos viendo algunas imágenes de esas que, ahí nos saltamos a una más actual en realidad, pero la anterior, esta que hay, esa debe ser una de esas que decir que empezaron. Esa es de la década del 40, este, cuando había habitantes en el lugar, ¿no? O sea, no solamente había población rural, sino de gente que trabajaba tanto en el ferrocarril, este, y en los desvíos de sal, porque hay una salina cercana. Así que la temática del museo es el trabajo, pero el trabajo rural, por un lado, y por otro, este, el trabajo de minería, el de extracción de la sal, que son los dos trabajos fuertes de allí, digamos, junto con el ferrocarril, digamos, en las actividades económicas. Bien, ¿y la estación desde cuándo no está operativa? ¿En los 90? Y en los 90, no tengo todavía la fecha exacta. Este, bueno, pero cuando se produce todo lo que pasó en todos los pueblos. Exacto, claro. Este, la diferencia es que estuvo habitada, esta estación estuvo habitada hasta creo hace cuatro años atrás, que no sabía yo que había dejado de estar. Sí, lamentablemente, bueno, no conservó nada de lo que tenía dentro y la cartelería. Este, así que está bien, está bien la estructura, pero no... Pero no tenés nada de lo que era la estación. Pero nada dentro, no. Ah, qué tema. Así que, este, sí, cuando empezamos a armar el museo, recuerdo que lo que dije en la primera reunión comunitaria que hicimos en el Andén, era que, sí, bueno, que estaría bueno de que la estación funcionara como estación. Como estación. Digamos que si nosotros tenemos que armar un museo ahí, quiere decir que se perdió mucho en el país, digamos. Hay bastante perdido y ahí hay como un señalamiento también. Bien, eso lo compartíamos nosotros en las redes cuando avisábamos, ese texto que nos pasaste vos, lo compartíamos en las redes y tiene que ver con eso, sí, justamente. Sí, después entendí yo, digamos que entendí que es otro momento y bueno, y hay que... Tal cual. Y seguramente va a ser en un futuro otro uso, va a tener, no sé, no sabemos. Va cambiando, lo importante es que tenga algún uso siempre. Sí, lo importante es que esté la estructura, porque para nosotros si desaparece eso, desaparece lo que fue esa comunidad también. Más allá de todas las historias o fotografías que puedan existir, digamos. Es lo que me indica, es una especie de mojón que indica que ahí existió algo. Que ahí existió algo. Y bueno, y para eso es que plantean, allá vienen planteando y se vienen distintas actividades para juntarse, para la comunidad, crear comunidades, seguir creando. Digamos que eso queremos que funcione como un centro cultural, que sea un pretexto para hacer varias cosas. Para encontrarse, básicamente. Básicamente eso, para encontrar a la gente, volver a recordar nombres, familias, de que ya, bueno, estamos todos esparcidos por la zona o más lejos incluso. Claro, tal cual. Entonces la idea es darle vida al lugar que ahora nos parece común, digamos, ya después de dos años de trabajo, de que la gente vaya de visita, que la playa de estacionamiento vuelva a estar llena como cuando iban a ver o esperar al tren, pero eso no había dejado de ocurrir. O sea, había, este, digamos, era un lugar realmente muerto. Muerto, abandonado. Sí, 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 abandonado. Antes de hablar un poco de las actividades, ¿cómo llegamos? ¿De Bahía Blanca? ¿Cómo llegamos al Museo del Trabajo, a la estación Nicolás de Valle? Bueno, pues soy de ahí yo. Bueno, no, 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 eso es cierto, eso es cierto, claro. No, 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 quería que te referías. Claro, ¿cómo llegaste vos? ¿Cómo llego yo, Bahiense, a visitarlo? Ah, listo, listo. No, 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 es cierto, vos sos de ahí, vos sos de ahí, eso no lo había dicho. Bueno, ruta 3, saliendo para el lado de Cerri, si salís de Bahía, digo. Para el lado de Cerri, seguís, pasa la planta de gas, pasa el salitral de la vidriera, y ahí está el empalme con la ruta 22, y hay que tomar esa ruta. Perfecto. Entonces pasás por Argerich, Mascota, Médanos, y después de 16 kilómetros de Médanos está la estación. La estación. Que hay 2 kilómetros de tierra. 2 kilómetros de tierra y la estación. Son 60 kilómetros de Bahía Blanca. Ah, está muy bien, no es lejos. No, no, no. Creo que no. Es más cerca que Puebenco. Ahí está, claro. Son 70 y algo. 80. 80. 80. Bien. Y entonces, bueno, ahí, así hacemos, como acabás de explicar, para llegar. Y después, ¿qué podemos encontrarnos allá? Bueno, primero podés visitar toda la parte arquitectónica, podés recorrer toda la estación. En unas salas hay objetos que están relacionados con el trabajo rural. Claro. Ahí estamos viendo alguna, esa foto cuando la mandaste, me encantó. Pájaro que comió, voló, dice la frase en un plato. Claro, eso es de una sala que inauguramos ahora, es una de las casas de los obreros, que llamamos Casa de la Golondrina, que está en el predio donde tenemos el árbol que llamamos Villa Pajarito, que tiene que ver con una historia del lugar. Qué bueno. Es que está bueno, claro. No es una villa de personas, digamos. No, no, claro. Es una villa de pájaros. Villa de pájaros. Que tenemos fotos también, en algún momento aparecerán imágenes con casitas para pájaros. Claro, digamos, colgando del árbol. Digamos que eso es recuperar una historia de la época del 64, exactamente. Fue un trabajo de una maestra con alumnos y padres de la comunidad. Y ahí también hacíamos el ejercicio de la democracia porque cada decisión que se tomaba en relación a la Villa Pajarito se votaba, digamos. Había una comisión. O sea, que se ve que habríamos salido de algún gobierno. Claro. Seguramente. Y era para practicarme. Sí, sí. Para ver, volvete una imagen, Jan. Ahí están trabajando con él, pintando, acomodando. Ahí estamos por colgar las casitas. Las casitas. Las casitas que fue una convocatoria. La gente acercó. Bien. Naturalmente. Y es, bueno, es para que participe la familia, para que se acerquen los chicos. Y para que también después vuelvan a ir a ver si en la otra primavera si está habitado o no la casita. Sí está habitado. Qué bueno. En realidad son propuestas miniturísticas dentro del espacio para atraer a la gente. Está buenísimo. Ahí está. Esa imagen es muy linda. Ahí están las distintas casitas que esas las hicieron cada... Sí. Ese es un árbol autóctono. Es un caldén que hay pocos ejemplares. Que viene como de La Pampa y ya se van como achicando los árboles hacia el sur. Y originalmente estaba en un pino en la escuela. Pero un mes antes de que nosotros hiciéramos Villa Pajarito, lo tiraron. No te puedo creer, en serio. Entonces hicimos Villa Pajarito del otro lado de la vía. Bueno, está bien. Ahí reconozco a un vallense. A ese, sí, sí, sí. Esos Carlos Mux. Carlitos Mux. Con los hijos, sí. Con los hijos, claro. Y su casita. ¿Qué otras actividades nos podemos encontrar? Bueno, el primer domingo de cada mes lo que hacemos, empezamos en mayo, empezamos con el salón de té que llamamos. Convertimos la sala del jefe de la estación. Lo convertimos en un salón de té. Y bueno, ahí ofrecemos tortas caseras, chocolate y todo en invierno con estufas a leña. Y ahora la propuesta del verano es que hasta determinada hora es salón de té y después se vienen las picadas y se pueden tomar en el, o se pueden comer en el andén. ¡Ah, qué lindo! Sí, el tiempo lo permite. Sí, el tipo acompaña, por supuesto. Esa es una de las actividades. Después hemos, entre otras cosas, digamos, hemos dado un taller de jardinería con plantas autóctonas, con plantas nativas. Mirá, ¡ah, qué bueno! Después también hemos, María Celia Paniagua, que se sumó a la propuesta, creo que actuó, sí, en tres oportunidades. Con música de las estaciones dos veces y con matria. Es su última obra que después generosamente hizo una actuación acá en el Teatro Municipal a beneficio de allá de la estación. Pero ahora seguimos con Juan Luis y hablábamos del Museo del Trabajo. Y te quería preguntar un poco por dos cosas, para que vos me digas si las podés unir, si son muy distintas las preguntas. Porque me podés contar un poco la estructura edilicia de la estación, que Salas tiene y demás. Y a partir de ahí también que me podés contar un poco de la historia del lugar. Bueno, nosotros estamos en la segunda estación, no es la primera que se construyó ahí en Levalle. Estamos en la de 1930, que es un edificio, para que se hagan ideas, parecido a la de Spur. Ah, sí, yo lo tengo, sí, sí. Bueno, creo que es el mismo arquitecto, que no recuerdo el nombre ahora. Bien. Así que esa estación, no sé si lo dije ya, es de 1930. 1930, sí. Bueno, ahí estamos ocupando todas las salas y la Casa del Jefe. En Planta Alta estamos por inaugurar un espacio de arte. Bien. Y la parte en Planta Baja tenemos el Salón de Té, el Salón Comedor, que era la Casa del Jefe. Y dos salas que están en la Sala de Esfera General y la Sala de Señoras. Tenemos armado la parte de museo, lo que sería ahora que hay objetos históricos. Objetos históricos, está muy bien. Bueno, después tenemos la parte de encomienda como depósito de algunos objetos. Y lo que estamos tratando de recuperar son unas casas de obreros. Como les había dicho la tanda anterior, hay una casa que hemos inaugurado creo que hace 15 días ya. Bien. Que es la segunda casa que hemos podido ir armando. Bueno, ahí lo dije ya, lo que se llama la Casa de la Golondrina, que es una casa temática, es una sala de muestra, pero específica de aves. O sea, ahí por ejemplo está exponiendo Moira Buscaso y su esposo están exponiendo fotografías. Hay pasteles de una chica que tenía su abuelo allá, de Adriana Montanini. Hay obra de Alicia Antich, hay obra de Eva Boviesi y fieltros de Lili Caccella también. Entre objetos escenográficos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. O objetos históricos también. Digamos que ahí conviven todos, objetos actuales y históricos. Y yo leía, ahora nos vamos a meter un poco con la agenda de actividades próximas, lo que se viene para este fin de semana y para el otro que tiene bastante, el Museo del Trabajo. Acá estoy viendo que trajiste un folleto que en su portada dice Un Museo en Marcha y me gustó, repasando brevemente el texto. Ya está en las redes sociales. Que ya lo estamos compartiendo en las redes también, muy bien, para que lo puedan seguir por ahí. Villa Pajarito, un texto de Mónica Ortelli. Sí, colabora con nosotros, sí. Es una de las colaboradoras, bien. Y arranca diciendo, hay historias mínimas pero de una solidez descomunal. Y esto me remite también a un poco eso, por eso también hablábamos, empezamos hablando del Museo del Puerto y un poco esto, porque son museos, son espacios que trabajan con lo comunitario y van en busca de esa historia mínima y esto de armar relatos que vos ya lo contaste de varias maneras. Ahí lo que tratamos también, por ejemplo, en el caso de esta sala que se llama la Casa de la Bolondrira, es también apuntar a las emociones, digamos, que te remite a la infancia de alguna manera. Esa cosa también se trabaja ahí. Es que está bueno, claro, apostar a lo sensorial, a una experiencia sensorial en esa visita. Y metámonos de lleno entonces con lo que se viene. Próximo domingo. Próximo domingo hay salón de té con tortas caseras, con especialidades que hacen señoras, o en este caso creo que va a haber una sola cocinera, que es Alicia Carela. Y también eso es en un horario de 16 a 18. Y de 18 a 21 va a haber picadas en el andén con, bueno, fiambres, quesos y pancitos saborizados. Y bueno, obviamente la gente que va puede hacer toda la visita que te digo en el predio, porque es un predio que tiene, no sé, algo así como 500 metros. A la sala esa que te digo Casa de la Bolondría hay que caminar 200 metros. Ah, mirá que bueno. Bueno, está bueno. Se recorre, digamos, estás ahí en el medio del campo. Comés y lo vas bajando de última de una u otra. También podés visitar, digamos, aparte de visitar la sala histórica, visitás la planta alta que es lo que te decía. Que se está por inaugurar. Sí, pero igual se puede visitar ahora, pero se inaugura el otro fin de semana, que es Longo Perry, que expone acrílicos. Matías Longo Perry, que es un artista local, que es de Suárez. Es de Suárez, perdón, está estudiando acá. Que lo pudimos ver obra en la revistita La Pairó de hace dos o tres meses. Claro, ahí lo conocí y pensé de llevarlo allá. Una obra que mide cinco metros, es increíble. Qué bueno. Sí, cinco por dos metros. Y aparte qué loco también ahí verlo, en ese lugar y todo. No, no, porque alternas entre una ventana que ves el campo, la pintura, y mirás hacia el otro lado está la otra ventana que ves la escuela y el horizonte, porque en realidad es eso, es naturaleza y arte. Y arte, está buenísimo. La verdad que es una linda propuesta que no conozco hasta ahora, voy a tratar de ir. Sí, sí, están invitados, por supuesto. Genial, sí. Yo si hay comida, voy también. Ahí me muevo enseguida. Es una de las convocatorias, te digo. El salón de té tiene que ver con eso. Qué bueno, tal cual, tal cual. Así que allá estaré yendo. Juan, muchísimas gracias. No, bueno, gracias a ustedes por invitarme y hacer república, digamos, hacer difusión desde aquel lugarcito pequeño, pero que no está lejos de Bahía. No, tal cual. Y que está buenísimo, que está buenísimo, que recomendamos que vayan y estaremos yendo nosotros también y traeremos algo para seguir contando acá. Dale. Gracias, Juan.